En esta mañana, donde el cantar de las aves me despierta, vengo ante tu presencia para darte gracias por las maravillas que das a mi vida. Gracias por todas las bendiciones que son nuevas cada mañana. Gracias por el cielo lleno de estrellas que me regalaste en la noche que se va. Gracias mi Jesús, porque en cada día tú nos llenas de la confianza, de que nunca estamos solos, de que en tu presencia podemos encontrar la fortaleza para nuestras vidas. Sabemos que toda buena dádiva viene de ti Señor. Desde aquí puedo decir firmemente, Dios es mi fortaleza. Tú eres grande y para siempre es tu misericordia. En cada nuevo amanecer puedo encontrar mil motivos para agradecerte. Eres infinitamente bueno conmigo y con mi hermosa familia. Siempre nos provees del pan de cada día. Nos suples de lo necesario para vivir. Tú nos das las fuerzas para salir adelante. Y siempre, siempre estás ahí para consolarnos, para escucharnos en momentos difíciles de la vida. Gracias mi buen Jesús, por todas las atenciones a nuestra vida. Aunque no nos sentimos merecedores de ellas, Tú siempre nos las das en cada nuevo amanecer. Gracias por la nueva oportunidad de empezar de nuevo, de recomponer nuestras vidas, de dejar todos los malos recuerdos del pasado que tanto nos hacen daño y empezar a aprovechar cada segundo que pasa. Cada segundo es una infinita bendición que viene de tus manos, Señor. Reconocemos que la vida viene de tu presencia y deseas que la vivamos al máximo. Por eso hoy reconocemos que Tú eres el dueño de todo, el dueño de mi vida. Y de Ti vienen todas las cosas que hoy tenemos en nuestras vidas y por las cuales damos gracias, Padre. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por los amigos y los compañeros que cada día me regalan una sonrisa recordándome que Tu misericordia es para siempre. Gracias por haberme traído hasta aquí, mi Dios. Gracias por haberme rescatado de donde yo me encontraba. Ahora comprendo que en cada día nos regalas pequeñas, grandes cosas que hacen de la vida una vida mejor. Me siento fortalecido en Tu palabra, Señor, porque me has demostrado que siempre estás ahí para mí, que nada ni nadie puede alejarme de Tu amor y de los maravillosos planes que Tú ya tienes para mi vida. Que a pesar de la tormenta que pueda llegar a mi vida, Tú tienes algo bueno y maravilloso preparado del otro lado de las nubes que vendrá como sol radiante a iluminar nuestras vidas una vez más. Porque Tú, mi Dios, siempre estás ahí para nosotros. Nos escuchas y atiendes a su debido tiempo cada una de nuestras súplicas. Te lo agradecemos infinitamente de todo corazón y la mirada al cielo en señal de compromiso contigo, Señor. En este nuevo día, mi buen Jesús cuida de nosotros y acompáñanos como cada día a donde vayamos. Que Tu mano poderosa vaya con nosotros y nos guíe por los senderos celestiales. No permitas nunca, Señor, que nuestros pies se desvíen de Tu camino. Manténnos siempre firmes detrás de Ti, Señor. Aunque no te podamos ver, nosotros vamos a confiar en Ti, Dios, Creador nuestro. Porque hoy lo hemos decidido con el alma. Te seguiremos y obedeceremos Tu Palabra aunque no podamos ver la recompensa en el futuro. Porque sabemos y confiamos que Tú conoces lo que es mejor para nosotros. Porque así lo dice Tu Palabra. En Salmo 145, Tu Palabra dice, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. y bendeciré Tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré Tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza. es inescrutable. Generación a generación celebrará Tus obras y anunciará Tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de Tu magnificencia y en Tus hechos maravillosos meditaré. del poder del poder de Tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré Tu grandeza. Proclamarán la memoria de Tu inmensa bondad y cantarán Tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas Tus obras y Tus santos te bendigan la gloria de Tu reino digan y hablen de Tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de Su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y Tu señorío en todas las generaciones. En Tu palabra, Señor, encuentro el consuelo que mi alma necesita. Gracias porque Tú eres el Dios que nunca abandona. Gracias por estar con nosotros en cada momento de la vida. Bendícenos en este día y que Tu misericordia esté con cada uno de nosotros también. Que podamos ir por el pan de cada día y podamos regresar con bien a casa y abrazar nuevamente a nuestras familias porque estando porque estando fuera siempre anhelamos regresar a casa donde nos esperan con los brazos abiertos. Cuídanos Señor, te lo pedimos a Ti porque Tuyo es el reino, el poder y la gloria. También mi Padre celestial, te pedimos por los enfermos, por las personas pasando por momentos de tribulación, por aquellos que no tienen trabajo. Que hoy Tú abras las ventanas del cielo sobre ellos, que ellos sientan el sol brillar sobre sus almas. Levanta al caído, sana al enfermo, suple pan a la mesa de cada persona. Eso te lo pido hoy Padre, derrama de Tu misericordia, obra milagros en las vidas de tantos necesitando. Por favor da sabiduría a nuestros gobernantes, da sabiduría a todo Padre para saber guiar a sus hijos y como siempre te lo decimos, a Ti te daremos toda la honra y la gloria que Tú siempre mereces de nuestros labios, porque Tú eres bueno para siempre. En el nombre de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo entregamos estas oraciones en Tus benditas manos para ser protegidos por Tu amor. Amén y Amén.